Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo están? Miren, ahora ando así como bien abrigadita, pero acabo de venir de la escuela y este, ay, bien precisa, fui a comprar francés y queso duro, perdón mami chula, pero estoy un poquito aquí, la cocina, miren cómo está, entremos a la cocina, pasen adelante, ahorita me van a, me tuve que salir un poco temprano de las clases, porque van a poner los, la piedra esta que va aquí, ajá, esto todavía no lo ha terminado Rafael, en Chulita TV no van a ver muchos videos mamita, porque esta pintura me tiene súper mal, la que le puso, pero aquí le falta todavía, porque este es un primer, dije Rafa, así que miren, cómo se ve ahorita, ajá, como que miren todo oscuro, miren, está todo destrabado, cocina cerrada mamita, chinito me espera ahora, el chinito me espera ahora, pero ya gracias a Dios, dile un hecho que ahora sí me lo termino, de ponerle las, los, la otra, la tablita aquí, y aquí está el otro, miren, aún si ya lo entró, el Rafa, y lo ha terminado, ajá, lo tenía que, miren cómo lo ha dejado el Rafa, pero le tienen que poner el otro pedacito, tiene que pintar un montón de cosas, y ya no tiene ganas, porque está muy frío mamita, aún mal, no fue un mal tiempo, sino que nos decidimos, sí, fue un mal tiempo que nosotros nos decidimos a poner esto, ajá, así que, miren ahorita, ajá, porque Rafael está pintando, por ejemplo, yo toda la semana, miren, todo parchosa, me miro, toda la semana, he estado con olor de cabeza, toda, por el olor a la pintura, ajá, y no, digamos, el primer día, y era que feo me agarró, el primer día, la primera noche, no pude dormir, hasta aquí sentía el sabor a la cosa esa, bien feo, me agarró, bien feo, no digamos, toda la semana, cuando yo vengo, yo abro la ventana, ya la voy a abrir más, abro las puertas, ajá, y está frío, para que salga el olor, ajá, oita, que Dios, oita, lo soy, así que, aquí están bien, van a quitar, ellos no van a quitar, sino que Rafael va a quitar el horno ese, también, así que, no esperan un gran trabajo, ya van a ver los muchachos, ellos que van a poner el, el trabajito ese, ya lo puedo preguntar, ahí quien deja, ahí una, ahí voy a dar una pupusa para usted, algo le voy a hacer, mire cómo se ve todo, oiga, las chuches, ya me dijeron que tienen que estar, este, tienen que estar afuera la perrita, y si la meto al cuarto, y ella, cómo molesta, viera cómo ladra, ajá, si las tengo allá afuera, así que aquí hay un solo desorden, hola, corazones, saben qué, ahorita lo que voy a hacer, son, estoy hirviendo los tomates, para hacer la salsa, y ahorita aquí te puse agua a hervir, porque voy a hacer chocolate, como ve que han venido los muchachos a trabajar, y les voy a hacer una pupusita, ahora me dijo, ahora sí me permitió los muchachos, son tres muchachos, son de allá de Honduras, y uno de Guatemala, ajá, pero está frío, mamá, y está linda, está frío, está frío, aquí tengo al lado, le digo yo al Rafa que me hubiera puesto el signo, el que, el que votó ahí, que me lo hubiera puesto aquí, va usted, pero el Rafa no quiso, pero mire que, gracias a Dios, que Dios es bueno, mire que hice el chocolate, una muchacha me trajo chocolate, de este, me mandó el chocolate, y se pide, y se pide, perdón, mis amores, pero, una muchacha me mandó este chocolate, y voy a hacer chocolate en agua, ajá, aquí estoy cocinando, mire, rico, de poquito en poquito, mire, son las tabletillas de chocolate, que me mandó una muchacha de allá, de, de no sé dónde, me la mandó la muchacha, pero, en el video anteriores, ahí salió, de dónde me la mandó, mire, así el chocolate, ay, qué rico, ajá, mire, muchísimas gracias corazón hermoso, mire, lo vamos a compartir con los demás muchachos, que han venido, pero a mí me gusta, así en agua, y compré un gran puño de francés, un gran puño de francés que compré, y voy a hacer pupusas ahorita, solo voy a hacer esto, rapidito, porque esto ya solo se calienta, ahí en el macro, y no me lo han quitado, mire, así lo hacemos, mire, cuatro animalitos, trae, ay, gracias a mi padre celestial, ahorita lo voy a dejar aquí, y voy a ir a molerla, y póngale ritmo, sí, mire, llegué tarde por estar ahí haciéndole chocolate, pero va a valer la pena hoy, ajá, ay, esta es la piedrita que yo decía, mire, qué bonito, sí, mire cómo cambia con solo poner esto, va usted, qué bonito, ay, qué dijeron, mire, y esto que no las entornillado, no las han puesto, porque dice el muchacho que tiene que ir parejito, verdad, mire, en cada pupusita le voy a dar de pago, no, yo sabía que iba a hacer eso por eso, yo sabía, yo sabía, ajá, aquí está el muchacho, ¿cómo es que le llama su compañía usted? One Sword, bailarita, sí, One Sword, no quiere voltear a ver, que es volado, ajá, pero mire, ellos ponen, los que viven por aquí, por el área, ahí me hablan a mí, me mandan por ahí por Messenger o algo así, por si quieren que le pongan en el, no se llama piedra, se llama, granito, granito, granito se llama esto, granito, mármol o cuarzo, de diferente color, de diferente diseño, se lo ponemos en la casa, donde usted quiera, mire, para abrirle, echarle pupusa, voy mamayita, de la salsa, voy, francés, no, si a estos muchachos, en que sean francés, con chocolate, pero miren que salsa, más rica, rica, mire, métale el dedo, mamayita, porque la dejé medio chilosita, porque yo no sé, si a ellos les gustará mucho, lo picante, y ahorita mire, ya me hirvió bien el chocolate, no me pueden decir, que les empachó, ni nada de eso, porque está bien hervidito, mire, y ahorita mire, solo voy a esperar, que herva esto, y ir a amasar el queso, la masa, y el amorazo, va antes del tiempo, ahora si le dije al muchacho, que le puedo dar unas jucucitas, le dije yo, y me dijo, si, porque mire usted, que aquel día pues, nivela le hice, porque creo que en horvita, andaba yo, ajá, más que la chucha, se me salió usted, ajá, ahí andaba bien afligidísima, ajá, mire, rica salsa, verdad, entonces mamita chula, empezar a echar las jucucitas, ya, ahora, usted que cree, que como, tengo otra planchita chiquita, pero no la he lavado, y tengo, tengo un solo desorden, pero desorden, mire, aquí está el chicharroncito, el frijolito, como toda una buena salvadoreña, usted en cada puntucito, le voy a los muchachos, ajá, gracias a Dios, que hoy tenía este, hoy tenía este, chicharrón, aquí hay poquito, pero tengo, mire, mire, me voy a mandar bien almorzados, a los muchachos, y como allí tengo curtido, y ahí hice la salsa, y el chocolatito que tengo a la par ahí, mire, 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 como está un poco frillito, porque no puedo cocinar adentro, para nada, está bastante, no puedo ni agarrar agua caliente todavía, nada, pero mire, lo importante es que, que van a comer los muchachos, rico, mire, le molé queso, para que tengan sabor a queso, mire, ya van a terminar, usted ya me abatí, ajá, pero ya el chocolatito, ya está, todo está, ahorita es hora de echar la salsa, mire, de tres camaditas, de volada, mire, mire, de volada, mire, 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 chula, ayudarme también, oye, lleno, 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 vamos a ponerla, voy a llenarlo, vamos a ver, vamos a ver, cómo está esta muchacha, que le ayuda a servir, la cocoz, digo, listo, ya saqué las primeras ocho, ya, digo yo, ya que veniste, le digo, pero quiere platicar primero, no, primero hay que servir a los muchachos, que ya trabajaron usted, yo quiero llevar como, tres, seis, nueve, doce, dieciséis, pupusas quiero hacer, más veinte, con veinte es lleno, como que yo lo acabo de comer, el Rafa, mire, está calientito el chocolate, muchas gracias mamayita, usted que me mandó el chocolate, oye, mire aquí lo compartí con los muchachos, ajá, ellos son de, de, de Honduras, y son de allá, de Guatemala, malas, mamá, mire, hicieron a todos pupusitas, algo rico, allá está la muchacha, que está sirviendo el chocolate, bonita está muchacha, mamá, así lleváles uno por uno, si lo está, si lo está, este, genial, ya, genial, ahí la se cayó, una cosita del vaso, es de, del papel, sí, o el del papel, es donde venía envuelto, ya, vamos a ver cómo hace, primero, quiero platicar, los muchachos han trabajado, hasta buena mañana, no, por así, y de aquí van, salen para otro trabajo, ya, y de aquí salen para otro trabajo, ya, dicen, allá como están, a ver, no se me queman las pupusas, si soy yo, la otra, hay mi vigía, las pupusas, porque lo voy a seguir viendo, para que vean muchachos, que sean unos frijolitos, deben tener, y con este muchacho, estaba con dolor, que vino aquel día, y no le ofrecí, pero ni agua al prójimo, va usted, ahí me disculpa, pero mire, quién es de Guatemala aquí, usted es de Guatemala, y de qué lugar de Guatemala es, de Jutiapa, Jutiapa, saludito, mire que son los amigos, de Jutulo, nada más y nada menos, que ellos, y usted, muchacho, de qué parte, de la Seiba, de la Seiba, puro seibeño, chica Rolas, ajá, dos, y usted, también de la Seiba, y usted, de la Seiba, de la Lima, de la Lima, de la Lima, de la Lima, Cortés, Honduras, saluditos, bendiciones, hasta allá, de todos los lugares, que mencionaron ellos, y a todos los que no se han mencionado, gracias por el chocolate, y las pupusas, le gustaron las pupusas, ahí hay más, ya voy a traer más, no, ya voy a traer más, aquí las tengo, ajá, ya me acordó el muchacho, siento contenta, porque fija, aquel día es malo, oficial, todavía, todavía no me pasa el dolor, usted, yo creo que en órbita andaba, ajá, pero ahorita, ya le di las pupusitas, mire, ahí están los muchachos, que vinieron a poner, el granite, granito, granito, o piedra, le digo usted, granito, sí, ya, como en antes, no es tan mal, porque si es una piedra, si va, ya, pero mire aquí, echándole pupusita, y cada rato, le llevo a ofrecer ahí, ahora sí, le dije yo al muchacho, cuando este que vino, le dije yo, crete mal chance, le puedo hacer una pupusa, porque como uno no sabe el tiempo, que lo andan medidito, pero mire, ahorita ya le llevo las otras, ajá, mire, el querer es poder, usted, en que sea algo así, piquito, ajá, algo simple, para que sea, pero va con mucho amor, ajá, eso es lo importante, ajá, eso es lo importante, estoy con todo esto, pero, mejor va usted, para sentir el gustito, ese saborcito, para que no se olvide, ya lo voy a decir a los muchachos, para que no se olviden, porque, no sabe, ajá, ajá, ok, ¿quieren las pupusitas? no, gustan las típicas, revueltas, sí, revueltas, ok, a ellos revueltas les gusta, bueno, que hoy no les pregunte, ajá, pero es la típica, la revueltas, pero es buena esa oreja, tiene chicharrón, frijoles, y queso, sí, póngale ritmo, mi gente, póngale sabor, póngale sazón, y póngale amor, y mire, aplauda mamayita linda, para que levante el ánimo, levante la peseta del sillón, o allí donde está, hacer algo para usted, para todos sus seres queridos, o para regalar, yo no sé, para quién mamayita linda, pero levante ese ánimo, corazoncito lindo, cualquier cosita, usted puede hacer, pero aquí seguimos, en la pufuseada, ¿verdad? ajá, pues ni las manos, mire usted, al baño voy a traer agua, un guacalito, que la licuadora, la tengo llena con, hey María José, le hemos de echar agua a la licuadora, le va a pegar bien el tomate, ¿a dónde? allá está, ahí en el baño, ¿verdad? usted si no hay, esta no me quiere, no, no es porque no hay cocina, dice, en el salvador, usted en el mismo lavadero, hacía todo, ajá, en el lavadero, ahí lavaba traste uno, ahí lavaba ropa, ahí molía carne, molía carne, machucaba carne, ahí en todo, yo no sé usted, pero yo sí, ajá, yo cuento mi realidad, y de aquí, le digo María José, anda llena, ay mami, del baño, ajá, y de dónde más, pues, la manda agarrar agua, la tina, no quiere tampoco, va a creer, las bichas como un criado, aquí va, donde va y todo va, pero un día la voy a llevar, allá en el salvador, por eso, fíjense que, yo como ustedes que hablo, ah, mi mamá no, me dejó un pedacito así, el solar es chiquito, pero está la casita, en medio del solar, entonces, los mismos metros, que están para allá, los mismos están para acá, y la mitad cada uno, es de mi hermano, y la otra mitad es mía, entonces, este, la casa está así, como cuando yo salí, ajá, dicen que es una coladera de agua, mamayita, y como el dueño del siguiente terreno, cerró, puso un gran tapial, entonces, mamayita, ahí hay que llevarle un mático, porque cuando llueve, esa hoja así inunda, dicen, ajá, yo creo que una lancha, me voy a llevar, o voy a andar madando con los patos, pero, yo lo quisiera llevar así, y se recuerde, va usted, aunque ella ya vino macicita, ya vino bonita, vino de ocho años, María José, no, siete años, pero aquí vino a cumplir ocho años, tiene que mover un pará, sí, y este, pues ya le digo, vamos a ir a comprar el chorro, yo voy a ir enseñando, todavía está tapada esta, la cocina está cerrada, la cocina, no sé, María José, voy a traer la llave del otro carro, la cocina está cerrada, ¿qué iba a decir? ya no me acuerdo, lo que estaba diciendo, pues entonces, mire, vamos a ir a ver a comprar el chorrito, porque ya los hoyitos, ya me los hicieron, así que vamos a ir ahorita, a ver qué más pasa, así que vamos a ir a comprar el chorro, yo siempre, me gustó esto, que es uno solo, mire, si se recuerdan el anterior, es uno solo, entonces, y es bien hondo, mire, aquí voy a poder lavar bien las ollas, ya no voy a ir hasta allá afuera, a lavar las ollas, aquí las vamos a poder, lavar bien, así que, ahorita lo que vamos a comprar, es el chorro, hoy dije Rafa, hoy te voy a ayudar a lavar, a esta chulita, porque el otro, ve que tenemos de los regulares, y cuando él destapaba, él ponía el agua, gran chispiazón, que se hacía, y entonces, él, ve que los hombres no tienen paciencia, uno de mujer sí, tengo mi reseca la boca, me he tomado agua, mire, pues la María José, ya me llenó, pero aquí los trae de regreso, en vez de dejarlos allá, di que no, no quiere, dejá, 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 María José, pero mire, aquí tengo el trastal, chucco, mire, trastal sucio, allá tengo otro puño, pero es que afuera, está bien frío, mamayita, pero ya no voy, mira que el lado está, está 22, ahorita la temperatura, así que, pero yo, gracias a Dios, le hice pupusita, bien felices, fueron los muchachos, felices, ajá, porque es algo que no lo comen muy seguido, o si lo comen en los comedores, va, allá no hay tanto amor, ahí trabajo, va, entonces yo aquí, poquito, pero yo le eché amor, a lo que le di, así que, las pupusas, yo no creo que vuelvan a comer, como la de esta va, pero, los chingos que lo probaron, ¿verdad, honey? sí, sí, el Brad Pitt salvadoreño, love you, love you, pues yo no sé, cuál de todos eso, me voy a, tiene que ser uno de esos grandotes, ¿verdad? bien, yo me gusta este, me gusta este, ¿te gustaba? este jala, uy, le vale 400, es la nacha, oh my god, ni bien precio, ni bien precio, mire, Cristo, mire, este vale 198, esto te lo 119, pero lo que estoy viendo, que todas las cositas, traen tres cosas, y a mí me abrieron dos hoyitos, no sé, tiene que ser uno, oh, aquí están de estos, ve, aquí están, estos otros, vení, esos otros, mira, mario, sé, no, es que este se conecta a su voz, usted le dice, aprende a guau, y dice, I'm serious, de verdad, sí, dice, voice IQ, y yo le dije, ¿por qué cuesta tanto? que no es de oro, ¿verdad? ajá, así, usted ve como una aplicación baja, y se conecta a su voz, oiga usted lo que es la María José, y yo que ves, tengo las manos todas embarradas, ajá, digamos como, usted tiene su bebé, y tiene algo aquí, y quiere agua, y dice, oh, aprende, aprende agua, ajá, aprende agua, dice, ¿qué va a decir? I'm serious, that's a good score, bueno, vamos a ver, 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 y eso es una cup, hoy, sí, y te dije, ah, 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 ahí te va a echar el chorro de agua, todo, todo por la boca, ¿estás bien, mamá, que este, me puedes hablar, Rafael, pero yo estoy viendo, estoy viendo, que a mí me dejó un chorrito, bien lejos, y mira, estos chorros, tienen dos, dos ojitos, quiero decir, los ojitos, ahí les voy a enseñar, cuál compré, es que eres la que decide, porque tú eres la que, mira, la cupa si es que, este es muy barato, 308, pero este es pot resistente, no se van a ver los, este es like, brush nickel, como la cocina, no se le, no se, pero no se le van a ver, si usted la toca, no se los dedos, imagino a nosotros, pero le decimos, grasita en los dedos, este si le va a ver, la grasita, si, este es pot resistente, oye, es más barato, y eso también tiene tecnología, este aquí al lado, le hacen, aquí le hacen lado, y comienza, este también no se ve, este es otro, mira ahora, si, y la otra bolsa, de las cosas, yo pensé que no lo traí, vamos a ver, sé que tan cierto es, que solo voy a poner las manos, y se va a prender esa cosa, hay otra que les decía, abre, que es eso, pero esta, esta supuestamente, la que es, esta cajita que llevamos, ah, ya se va a desmadrar, deja bichote desmadraste, ajá, esta caja solo le vas a decir, no, tiene un sensor, tiene un sensor de lado, el Rafa quería que, el Rafa quería que trajiéramos la que se hablaba, para preguntarle, ¿qué vamos a ver? Rafa, Rafa, ¿cómo le ibas a preguntar? no puedo bañar aquí, en el sino, ¿no? No,